La flore, la flore, la flore ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer Tú eres la flor más bonita, capullito hecho mujer Los claveles son pasión, los jazmines son los ruegos Los lirios corazón tierno, las rosas son el amor Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer Tú eres la flor más bonita, capullito hecho mujer Las orquídeas son fervor, las glicineas son ternura Los azar es la ilusión y los nardos la dulzura Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Las flores que se van a morir de envidia Ahora Villanueva Ahora Villanueva Lévate a Arco Valle Con Bruco y sus besos La flor es, la flor es, la flor es Para ti, ahora rosa Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer Tú eres la flor más bonita, capullito hecho mujer Las orquídeas son fervor, las glicineas son ternura Los azar es la ilusión y los nardos la dulzura Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Rosa, rosada, rosita, cortada al amanecer Que se van a morir de envidia, las flores que se van a morir de envidia Tú eres...